¿Qué quiere el Euroviso recién cantado? ¡Appa, ya! Le doy a otro. No, no lehai. Le doy el Euroviso recién es un recorrido de los otros. ¡Arabaja! ¡No lo haces! ¡No lo haces! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahí está la princesa, ella es cristiana, chino, chino, colágeno, colágeno, vas a estudiar, ¿cómo te llamas? ¿Qué más? ¿Qué más te llamas a la calle? ¿Es más fuerte, papá? ¿Esto? 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 Ah, ya, vas a estudiar, ¿ah? Cuidado que estás mirando a las chicas con psiquias, ¿no vas a mirar a su foto, ah? ¿Qué más? ¡No Mackie de todas las chicas con psiquias con psiquias! ¡No, no me llamo! ¡Yo, ya no ronto! ¿Qué más? ¿Qué más? ¡No! No, 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 no. ¿Vitamina C? ¿Cómo se llama? ¿Apa? 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 ¡Apa! No, 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 no. 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 No, 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 no.